En hecho ocurrido en el distrito municipal de Cenoví, en la comunidad Los Indios, en este municipio de San Francisco de Macorís, Juan de Jesús Flores, último a un asaltante que intentaba penetrar a su residencia. El ser cohesionado Flores narra lo sucedido. El domingo a las 8 y 10 fueron a Tracaime y no pudieron. Y anoche fueron a la 1 y a la 2, no pudieron abrir la puerta de la casa y la tumbaron. Y amenazándome que eran policías, paseían, ya no miento, yo tenía que irme a robar. Yo salí y lo esperé afuera, en la habitación de atrás y cuando entró a uno le di un juez. Porque ellos me tiraron también. No, uno de pa' y pa' y pa' y no sé por qué ellos llegaron parece a pie, a las 2 y 20 de la mañana. En relación al hoyo exiso, se encuentra en el Instituto Regional de Ciencias Forenses y NACIP, aún sin identificar por sus familiares. En tanto que la víctima se encuentra en este momento en el Comando Norese de la Policía Nacional, donde se llevará a cabo las investigaciones en torno a este hecho. Para NTN, Joanny Paulino.